Vamos a iniciar esta tarde con un caso estremecedor, señores. Imagínense dos primas que se disputan el amor del mismo hombre. Este sedujo a ambas y ahora las dos están esperando, ¿qué creen? Un hijo del mismo padre, las dos primas. Háganme favor, una de ocho meses, la otra de seis meses y bueno, van a tener hijos, por supuesto. Pero esos hijos van a ser, ¿qué? Imagínense, ¿son gemelos? Pobre hombre, la que les espera, la que les espera, el que las tiene que mantener. Bueno, el tema de hoy es embarazadas del mismo hombre y ya todo el equipo estamos listos. Chimino, ¿estás listo? Erika, ¿también? Todos listos. Vamos con el testimonio. En este caso hay dos bebés y el hombre que es el responsable de los dos bebés no quiere saber de ninguna de las dos. De mí, sí. Eso es lo peor. De mí, sí. No, mi vida. De mí, sí. ¿Ni de ti? De mí, sí. ¿Cómo sabe, Johanna? De mí, sí. ¿Cómo sabe, Johanna? ¿Te lo ha dicho en la cara? Sí. Porque lo que a mí me han dicho mis investigadores es que no es verdad. Que ni Brenda ni Johanna. ¿Es cierto o no? Yo ya no quiero saber nada de él. ¿Tú no quieres saber nada de él o él no quiere saber nada de ti? No, aparte de que él no quiere saber nada de mí, yo tampoco quiero saber nada de él. ¿Por qué? Y yo quiero salir adelante y demostrarle que no necesito de él para salir adelante con mi bebé. Brenda, yo te voy a decir una cosa. Todo está perfecto y yo creo que vas a salir adelante, sin duda alguna. Nada más que un pequeño, una pequeña equivocación tuviste cuando me dijiste las palabras que me dijiste. Tú tienes que salir adelante para demostrarte a ti misma que vales mucho y que puedes hacer cualquier cosa. Pero a ningún... Perdón por la palabra, señores, pero a ningún idiota, de verdad, no vale la pena que ese tipo de personas ni siquiera ocupe nuestros pensamientos. ¿Sí? Tú no le demuestres nada a él. No necesitas demostrarle nada a él, creo yo. No sé si estoy equivocada, señores. Puedo ser, puede ser. Ahora, ¿y tú, Brenda? ¿Y tú, Johanna? Es que él es mío. ¿Qué? Él es mío. ¿Quién es tuyo? Fabián. Fabián, yo creo que no hay ni de él. ¿Tú estás segura que es tuyo? Sí. Ahora, ¿tu mamá qué dice? Yo sé que está súper enojada. ¿Y cómo no estarlo? Imagínate nada más. Primero, ellas dos entran en conflicto, deshacen la familia. Después, tu futuro se pone en suspenso. Con 19 años, ¿tú crees que es fácil sacar a un hijo adelante? ¡No! ¿Estudias o algo? No. ¿No estudias? ¿Y a qué te piensas dedicar con un hijo? Me voy a poner a trabajar. ¿Te vas a poner a trabajar? Porque mira, yo sé y tenemos a Lupita y tenemos a Estela. Sé que la ley dice que ellos tienen que hacerse responsables, en este caso, de la manutención de sus hijos, ¿no? Sí. Cierto, Lupita. Aunque Fabián no quiera hacerse cargo de los bebés. Pero de cualquier manera, con un bebé, con quienes tenemos hijos, sabemos que tienen muchas necesidades. Claro. ¿Cierto? Y cuando estamos embarazadas es más fácil. Ese niño va a salir a la luz, va a salir a la vida. ¿Quién te lo va a cuidar? ¿Con qué tiempo vas a disponer para trabajar? ¿Pensaste en eso? No. ¿Y luego tu mamá enojada? ¡No, no, no! Y tú como que, yo siento que está más clara Brenda que tú, Johanna, en lo que se responsabiliza del bebé. ¿No será que estás viviendo otra realidad? ¿O a lo mejor estás esperando que Fabián abra los ojos o un buen día despierte y diga, ay, voy a buscar a Johanna para hacerme cargo de ese bebé? La amo y quiero casarme con ella. ¿Será? Estoy esperando a que Recapacity se haga cargo de su hijo. ¿Cómo puede ser posible, Johanna, si no estás viendo lo que dijo? Que no se iba a hacer cargo de ninguna de las dos. Él dice que no se va a hacer cargo. Johanna, Johanna, mi vida. Ok, ¿me dejas meterme a mí? Tengo la información. Y por difícil que parezca y te rompa el corazón, Fabián dice que no. ¿Qué vas a hacer? Está muy feo. ¿Cómo sabe que está feo? ¿Ya lo vio ahí? Está feo. Aunque estuviera guapo. Aunque estuviera guapo. Si es un hombre que no se hace responsable de sus actos, caramba, pues ni hombre es. ¿No? Guapo, feo. ¿A mí qué? ¡Los hijos, los hijos! Ahora, apenas estoy empezando la historia. Está blandita la cosa, ¿verdad? ¿O está duro? No. ¿Duro? Lo que falta. Espérense ahora. Quiero saber qué dice la mamá, Chimino. ¿Cómo está? ¿No está bien? ¿Sí? ¿Dónde se quiere sentar? Donde... Sí. ¿Dónde usted se sienta cómoda? ¿Cómo es posible que me hayan hecho esto las dos? Yo que les he dado todo. Yo me voy a trabajar para darles todo a ustedes. Y que estén peleando por un hombre que no vale la pena. Que no se quiera ser responsable de los hijos que esperan. No puede ser posible, de veras. ¿De quién es mamá usted, señora? De Joana. De Joana. De Joana. ¿Usted entonces sabía que ese hombre del que estamos hablando era novio de Brenda? Sí, Rosita. ¿Cierto? Sí. ¿Y usted se quedó a cargo de Brenda cuando sus papás se fueron al otro lado? Sí. ¿Es su hermana la mamá de Brenda? No, es mi hermano, su papá de Brenda. El papá de ella. El papá de Brenda. Bien. ¿Usted ya ha hablado con los papás? Pues yo ya había hablado con ellos. ¿Ya habló con ellos? Sí. ¿Y ya saben de la situación? Sí, sí, ya saben de la situación. Y pues la verdad están muy molestos. Están muy molestos, Rocío. ¿Y usted se siente mal? Y la verdad pues yo necesito que tú me ayudes porque pues yo me siento muy mal. Yo me siento muy mal porque yo tengo que salir a trabajar para darles a ellas el vestido y el sostento porque sus papás de Brenda, la verdad no hay ni una llamada por teléfono. ¿Ah, se hicieron perdedizos? Sí, sí. ¿Cómo creen? Se hicieron perdedizos. Desde que se fueron se olvidaron de Brenda. O sea que le cargaron la mano a usted más todavía. Sí, Rocío. Sí, Rocío. Me dejaron todo el cargo de Brenda. Entonces la verdad pues yo me siento decepcionada de las dos. Porque yo me salgo a trabajar para darles de comer. No es que yo le quiera echar carbón, ¿verdad? Al fueguito, pero ¿y qué pasó con Fabián? ¿No se siente usted también mal con él? Pues la verdad yo ya le reclamé del problema. ¿Y qué dijo? No se quiere hacer cargo de los niños. ¿Ves? Él dice que no quiere saber nada de ninguna de las dos. Digo, de... Bueno, si no quiere saber de ninguna de las dos, puede ser que esté en su derecho. No lo sé legalmente. Pero de que se va a ser responsable de los niños, ¡ah, caramba! Se tiene que ser responsable. Para eso existe Cosas de la Vida, señores. Aquí nos prometemos. Aquí cumplimos nada más. Nosotros nos encargamos de eso y tenemos a la mejor abogada aquí para respaldarnos, que está al pie de la letra. Estamos hablando de un tema que aunque resulte absurdo e increíble, es cierto. Embarazadas del mismo hombre, Joana y Brenda, embarazadas del exnovio de Brenda. Y claro, aquí está la señora, ¿verdad? La mamá de Joana, doña Julieta, ¿cierto? Sí, sí. Indignada por esta situación y ¿cómo no? Ahora, Joana, él escuchaste. No quiere saber nada ni de ti ni de Brenda. Brenda ya tomó conciencia y ya dijo que, bueno, que a ella tampoco le importa y que ella va a sacar adelante a su hijo y demás. Pero tú, en cambio, mira lo que andas haciendo. Qué pena con tu mamá por lo que va a haber. ¿Qué es eso, Joana? ¿Qué significa eso? Tú me dijiste que ya no lo veías. ¿Qué significa? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? Tú me orillas y sabes que yo lo vi era escondida. ¿Qué es eso? Porque no vale la pena ese hombre, Joana. Por eso te prohibí que no vieras. Porque no vale la pena. Yo lo amo. ¿Dónde te quiere? Joana entiende. Entiende que no te quiere. Joana, Joana, tú lo amas. Eso no es amor, mi vida. Yo lo que veo, tienes que tener dignidad, Joana. No puedes estarle rogando así a un hombre. Es puro capricho. Oye, por Dios. Mira, te la estás haciendo ahora. ¿Tú qué crees? ¿Que ese hombre te quiere? Por supuesto que no te quiere. No tiene la más mínima. No te quiere. ¿Qué crees, caramba? ¿Para que te embarases otra vez? Yo lo amo. ¿O quieres que te golpee? Yo lo amo. Joana, ¿cómo puedes amar a una persona? Ese no es una persona. A un tipejo así. Ese no vale la pena, Joana. ¿Por qué no lo conocemos? ¿Les parece si lo conocemos? ¿Qué pasa, Fabián? ¿Qué pasa, por favor? Es increíble. ¿Qué haces aquí? ¿Te vienes a burlar todas bien de ellas? ¿Te vienes a burlar de ellas más? Sí, 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 sí. ¿Cuál ofrecida? Mis hijas son de casa. ¿Y tú qué eres? Yo tengo que trabajar para salir adelante. Sus hijas son las ofrecidas. A mí no me digan nada, señora. ¿Por qué no va y pregunta a la colonia? ¿Por qué no va y pregunta a la colonia? Sus hijas son las ofrecidas. Tú te callas. ¿Vas a tener respeto? No. Aquí vas a tener respeto. Porque el hecho de que ellas estén aquí y me van a pedir ayuda, yo no me voy a ser responsable. Yo no me voy a ser responsable. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque si a mí se me ofrecieron, ¿a quién más no se la han podido ofrecer? Mira, siéntate por favor porque lo vas a necesitar, te me puedes desmayar y no quiero ese tipo de exabruptos aquí, ¿verdad? Una, te prohíbo que vuelvas a ofender a quien sea diciendo lo que acabas de decir. No es de hombres, Ceci, por si te sientes muy machito, no es de hombres. ¿Eso de qué? ¿Eso de qué? Ellas se me ofrecieron. Pues, ¿quién te sientes? ¿Quién crees que eres o quién te sientes para que se te vengan a ofrecer? ¿Dónde está tu conciencia, por ejemplo? Vamos a suponer que se te ofrecen. ¿Y ahora qué vas a hacer con la manutención de dos hijos? Porque perdóname, Fabián, pero de que respondes, respondes, papacito. ¿A quién vas a...? ¿No? Ah, no. No. ¿A quién le dan para que llore? Bueno, si les ponen la carne ahí, no la van a negar, por favor. Ellas dos quisieron, ¿sí? No, no, no. Si no quisieras, no las hubieras gustado. Hazme, por favor. No, 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 Rosita. Hazme pidiendo que te hagas responsable. Ellas son las ofrecidas. No, 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 no. Tú las saludiste buscando. Ellas eran las que me buscaban. Pero tú no estabas tan chiquito. Yo sola voy a salir adelante. No, no, no. Te estoy pidiendo que te hagas responsable. Yo no me voy a ser responsable. Yo no me voy a ser responsable. Yo la te estoy pidiendo. No hagas ni corajes, mi vida. No vale la pena. A ver, Fabián, las embarazaste. Punto. Las engañaste. Punto. Señor, vuelve a los ojos. Son tus hijos. Tú te vas a ser responsable. Porque eso es lo que dice la ley, papacito. Yo no me voy a ser responsable. No sé si conmigo estuviera o no sé con quién más han podido estar, Rocío. Por favor. Tu problema ahora es que haces lo que todos los hombres cobardes que quieren salirse. Estás dudando. Tu cobarde es lo que es. Estás dudando de la paternidad de los niños. De tu paternidad. ¿Sí? ¿Estás dudando de eso? Para eso hay algo muy sencillo que se llama un examen de DNA que lo podemos hacer. ¿No? Pero, cuidado. Si te sigues negando, ¿qué puede pasar, Guadalupe? Bien, Rocío. En estos casos lo que estas chicas deben de hacer es denunciar y demandar la pensión alimenticia para que sean atendidas. En este momento. Ajá. Fabián, tú tendrás la carga de la prueba. ¿Cómo le vas a hacer para probar que no son tus hijos? Así es. Porque, vaya. Bueno, ¿y por qué ellas no se cuidaron? ¿Y por qué ellas no se cuidaron? Yo no... No, no, no. Si yo no me cuidé, ellas tampoco. Entonces ellas ya sabían. Ellas lo único que querían era embarazarse. No, no, no. Ellas quisieron embarazarse. ¿Por qué no se cuidaron? No, no. Fabián, te sientas. Mira. No, Rocío. Doña Julieta. ¿Usted qué dice, señora? ¿Por qué dónde estuvo? A mí no me calles. ¿Y por qué no las cuidaba? ¿Por qué no las cuidaba? ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar para sacarlas adelante y tú no estabas tan chiquito tampoco. Ellas ya están bastante... Y mis hijas son hijas de casa. Ya están grandecitas, señora. Ya saben lo que hace. ¿Ustedes son las únicas culpables por haberse metido? Por haberse metido... Dices... ¿Cuántos años tienes? 23. Ah, vaya. Porque usted no las cuidaba. Mira, mi rey, muchas señoras tenemos que partirnos el alma. Yo no. ¿Eh? Para poder alimentar a nuestros hijos y atender nuestras situaciones económicas y poder vivir. Sí. Ahí, el abusivo fuiste tú. Yo no soy el abusivo, Rocío. Bueno, entonces ellas, ¿qué, Rocío? Bueno, yo quedo como un patán y ellas, ¿cómo quedan? Comunes y responsables también, pero tú te vas a hacer cargo de las dos. No, yo no me voy a hacer cargo. No, Rocío, no, no, no. Ustedes están locas que yo no me voy a hacer responsables. Pero no me interesa, claro que no. No es lo que sí. Ni de mí, piensen que van a recibir, nada más están por el dinero. Oye, van a recibir, van a recibir, van a recibir. Sí, yo voy a salir a la casa sola. Nada más están por el dinero, dices tú. Sí, claro, porque a donde yo iba, hay que eso, que el otro, pues claro, quieren estar complacientes. Y tú también, ¿para qué caes? No, no es que yo haya caído. Yo las invité y ellas quisieron, ellas aceptaron, adelante. Pues mira, por favor, por favor, muy sencillo también. Tú te acostaste con ellas, porque también tú no te protegiste, ¿eh? No, no, ellas también tendrían que haber hecho. No se proteja a él, ¿no? No, 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 Rocío. Es muy fácil, es muy fácil echar la culpa. Una vez ahogado el niño, pues ya andan buscando a ver, ¿no? Por Dios santo. Fabián. Bueno, no, no, Rocío. Hay una ley en México. Sí, claro, la hay, Rocío, pero... Y la vamos a aplicar. Sí, pero ellas están bastante grandes, no me metí ni con una menor de edad. No te están... Oye, cuidado, no te van a levantar acta ni por violación ni nada de eso. No, yo no me voy a hacer responsable. Ustedes háganle como quieran. No, 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 no. Le hacemos como quieran. Claro, sí, como quieran. Bueno, ok, yo le voy a hacer, en cuanto nazcan esos niños, se les hace la prueba de DNA, lo paga a cosas de la vida. Como quieran, como quieran. Y tú, si son tus hijos, entonces, mi rey, estás mal. Los gastos corren por cuenta mía, ¿correcto? No, tampoco. Ellos... No te van a costar los exámenes. Los exámenes los voy a pagar yo. Me voy a dar el lujo de demostrarte que eres un irresponsable. Claro, de ahí para allá, pues sí, tú te vas a hacer responsable de la manutención. Bueno, si se quiere hacer responsable, hágase responsable. Y a mí no me molesten. De ellas dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No, no estás. Pero como loco, mira, yo me voy a hacer cargo de pagar los exámenes de DNA. Tú, desde que nazcan hasta que vayan a la universidad y todos los gastos de los pañales. Ahora, no son gemelos, ¿verdad? ¿Es uno solo? Bueno, cuando menos no son gemelos. Nada más vas a tener dos hijos. ¿Eh? No, bueno, esos no sé de quién sean, porque sí estuvieron conmigo, sí estuvieron conmigo, pero así como estuvieron conmigo, también estuvieron con muchos más. Oye, ¿tú las viste? ¿Tú las viste? ¿Por qué no van a comer preguntas, señora? ¿Tú las viste? ¿Tú las viste? El don no hable. ¿Tú las viste eso, sí? ¿Fabien? Yo te veo. No sabemos, señora. ¿Tú las viste? Nada más hablas por hablar. Yo nada más quiero ver tu corazón ahorita. Oye, tú estás aquí muy gallito. A ver, doña Julieta, ¿dónde estaba usted y sus hijos y quién sabe qué? ¿Verdad? ¿Y conoces al papá? ¿Eh? ¿La conoces? ¿No? ¿No lo conoces? No, pues... A ver si le vas a responder igual. ¿Eh? Brenda, te tengo una sorpresa. Te tengo una sorpresa. Tú, cuidadito. No estás sola, mi reina. Si creías que estás sola, no estás sola. Te tengo una sorpresita. Mira, desde muy lejos... ¿Qué, tu carita cambió? No, no. Como que ya sabes por dónde voy, ¿verdad? A ver si al papá de Brenda le dices... ¿Dónde estaba usted cuando su hija? ¿Qué quién sabe qué? ¿Qué quién sabe? Yo te quiero ver a ver si muy gallito. ¿Qué pasa, papá de Brenda, por favor? ¿Qué pasa, papá de Brenda? ¿Está sola, mi hijo, eh? ¿Fue su papá imbécil? ¿Cómo que? ¿Qué pasa su papá? Señor. ¿Dónde? Mucho gusto. Le voy a pedir un favor muy grande. Señor. Nunca estás sola, mi amor. Tú lo sabes. Siempre te has querido. Siempre te has querido. Tú sabes que no soy mi amor. Sabes que no soy mi amor. No soy mi amor. Tú ya sabes, yo. No importa, tú no me digas que soy. Don Manuel, mire. Don Manuel, no vale la pena. Don Manuel, es lo que le vengo a pedir, por favor. Señor, yo entiendo su dolor y entiendo su molestia más de lo que usted se puede imaginar. Pero sinceramente, señor, ¿qué va a pasar si usted se compromete de más con golpes y con este tipejo? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad que no vale la pena? Lo voy a obligar. Lo voy a obligar. No, usted ni siquiera lo va a tener que obligar, lo vamos a hacer nosotros. Está Guadalupe Martínez, es abogado. Estela nos puede ayudar. Señor, usted cuenta con nosotros. Cuenta con mi apoyo, ¿ok? Pero, don Manuel, no se le vayan los golpes. No vale la pena que usted se manche las manos con gente así. ¿Me puede hacer ese favor? Sí. ¿Sí? Disculpa. Era una sorpresa. No, no tiene que pedir disculpas. Yo entiendo cuando esas cosas pasan. Yo por eso mejor... Los temas son fuertes, ¿cierto? ¿Cómo reaccionaría usted en casa si se entera de una cosa así? Pero ahora, ¿cuándo nace el bebé? Al finales de enero. Finales de enero. Se queda ya para el parto. ¡Vamos a menos un mes! Esta casa era bueno, señor. Ella es la primera. ¿Ella es la primera? Sí. Ahora. Primera, la más mayor. ¿Qué va a pasar con los gastos del bebé? No, pues por eso nos fuimos. Mi esposa y yo nos fuimos por eso a Estados Unidos a trabajar. Yo trabajo en un taller de torno. O sea, no trabajo nunca. Cualquier cosa. Trabajo duro. No hay dinero. De mantenimiento. ¿Trabajas? No. No hay. He estado... A mi hermana... Estoy enojado con mi hermana, pero... Pues no mucho, no poco, pero sí le mando algo de ayuda. Pero es que ustedes también fueron culpables, porque nunca hicieron ni una llamada por teléfono para salvar de su hija. Es que no era así, hermana. Yo tuve que salir a trabajar para hacerme cargo de las dos. Bueno, uno, primero... Siéntate, por favor, Brenda. Siéntate. No. ¿Dónde te quieres sentar? ¿Aquí? No, es que yo no soy culpable. Ustedes también son culpables. Pero tú sabes, ¿a qué nos fuimos? ¿A qué nos fuimos? Pero es que yo no puedo... Yo tengo que solventar el gasto de las dos. Pero usted se ha desaparecido mucho tiempo. Sí. Ustedes ni una llamada por teléfono. No me fui solo. No, yo sé. Fue con mi esposa. Señor. Pero también lo tengo que llamar por teléfono y preguntarme por su hija. Llamar. Yo tengo que trabajar. ¿De alguna manera te pasaba ayuda? Tú sabes el accidente que me pasó y yo tengo que salir adelante. ¿Tú sabes cómo están los problemas allá con los inmigrantes? Don Manuel. Don Manuel. Lo que usted dice, todo lo que usted dice es cierto. La vida ya es muy dura. Ganarse la vida es muy duro. Se ganan dólares, se gastan dólares sin papeles. Es de verdad muy complicado. Sin embargo, señor, el dinero no lo es todo en la vida. Y su presencia era lo más importante. Y una llamada telefónica no se le niega. Ahora, ¿eh? Independientemente de su hermana, a su hija. Pero no me fui sola. No me fui solo. Me fui con mi esposa. Por eso. ¿Y dónde está su esposa también? ¿Por qué no llamaba? El problema es que ella es más fuerte. Oye, uno es como padre, no sé. Se pone uno más noble, más tierno. Pero, o sea, es un problema bien difícil hasta para comunicarse. O sea, no vamos con papeles. No vamos a un trabajo ya bien hecho. Pero hay tarjetitas telefónicas. Yo ya vivía allá. Sí, pero hay también problemas allá. Hay teléfonos por todos lados. O sea, nunca se dignaron a decir, a ver, ¿cómo está mi hija o Brenda? ¿Cómo estás, hija? Pero no era cada proceder, pero sí, te hablaba. No, no, no. Doña Julieta. Doña Julieta. Se nos puede ir el programa hablando de lo que ya pasó. Lo que ya pasó, ya pasó. Vamos para enfrente. Vamos a lo que sigue. Una. ¿Hay dinero para el parto, sí o no? Sí. ¿Qué pasa, mi hija? ¿Te sientes mal? No, vengo a pedirle a mi papá que me perdone. No, mija. No, mija. Perdóname. Porque, ¿cómo es posible que se hayan metido con un patán así, hija? ¿Eh? No, es que tú por tu terquedad, por tu terquedad, ¿eh? ¿Por qué? Porque eres una soberbia, hija, ¿eh? Tal vez yo tuve la culpa por darte todo, ¿eh? Pero, hermana, pero... Pero tú tienes la culpa, hija, ¿eh? ¿Qué pasa? Perdona, las mamá y las mamá son tan chicas. Perdona de todas. ¡Gracias a Dios! Cuando menos. ¿Cuántas vamos a salir adelante, eh? Podemos, podemos salir adelante. Mire, no, ya, Julieta, le voy a decir algo, siéntense por favor. En primer lugar, les quiero, yo espero que sea una buena noticia, pero yo les quiero hacer un regalo a las dos, a toda la familia. El parto de ustedes corre por cuenta mía. Gracias. ¿Sí? Para que ustedes alivieren la carga. Ahorita estar tranquilas y esperar la llegada de los bebés. Una, dos. Doña Julieta, no se le puede quitar la responsabilidad al patanes. No, Rocío. No, Rocío. ¿Quién es ese responsable? Claro. Pero, mire, yo creo que este tipo de cosas suceden porque evidentemente nosotros dejamos que ocurran. ¿Cierto o no, Guadalupe? Así que vamos a hacerlo pasar de nuevo, don Manuel. Le pido por favor que no se le vaya encima. Pero, don Juan, cueta corre que no se va. No lo voy a dejar así. No se comprometa y no le vaya ahorita. Por favor, no le ponga las manos encima. Pero no lo voy a dejar, ¿eh? Yo quiero que entre para que entienda y escuche a lo que se tiene que... a lo que le espera, más bien, ¿no? Y comprometer prácticamente. Siéntate. Te lo dije. Te lo dije. Todo lo que tenemos tiene consecuencias. ¿Eh? Pero antes, antes de que Guadalupe te lea la cartilla de todo lo que tienes que hacer, yo les voy a demostrar a ustedes dos, sobre todo a ti, Joana, porque ella es más consciente que tú. Te voy a dar un motivo más que suficiente para que te lo saques de la cabeza. Pero mira, así te lo tienes que sacar. Chécalo. Así es, tiene otra. Tiene otra. No te quiere ir a lo que está haciendo. Ella sí te dice llamar, hombre. Mira. Pero tu premio te va a llegar, vas a ver. Tu premio te va a llegar, ¿eh? No, tu premio te va a llegar. Y usted no venga con todo el derecho aquí a decirme, ¿eh? No, 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 no. Sobre mi cadáver, mi vida, porque tu prometida está aquí y no sabía, se va a enterar, se va a enterar, fíjate nada más. Que pase, por favor, la prometida de Fabiancito, a ver qué nos tiene que decir. ¡No, Fabián! ¡No, no, no, no! Porque tú sabías que hacías, no, Fabián, no, no se va a enterar. Yo ya ni platiqué contigo, ¿verdad? Te llamas Maite. ¿Cierto? Sí. ¿Tú no sabías nada? No. ¿Y ahora qué sabes? Hasta te hincó, Fabián, yo ni pensé que fuera el mismo. ¿O usted sí? ¿Qué tal, eh? Baite, ¿qué pasa? Pues que yo estaba estudiando en Querétaro. Yo no sabía nada. Llevamos dos años de relación. ¿Dos años? ¿Te fuiste a Querétaro y luego cada cuando lo veías, ok? Nos hablábamos diario, él me iba a hablar cada ocho días. Y hizo su chista doble, ¿no? Bueno, triple, pero dos con bebé. ¿Y luego? ¿Y él estaba comprometido contigo? Sí. Baite, dale gracias a Dios, ¿eh? De verdad, dale gracias a Dios que te llegó la ayuda del cielo y te lo puse aquí en Cosas de la Vida, ¿por qué? No, no te quiero. Yo te quiero. No, Fabián, no. No, las que te necesitan son ellas. No, Fabián, no, Fabián. Es que yo la quiero, yo contigo me voy a casar, yo contigo me voy a casar. Ellas te necesitan, Fabián, yo no, yo estoy estudiando, Fabián. Ellas te necesitan. Tú y yo habíamos hablado, Fabián. No, Fabián, no. Fabián, eres tan cínico. ¿Tú la quieres a ella? Sí. Yo no quieres a nadie, caramba. Si quisieras a alguien, no hubieras hecho lo que hiciste, caramba. Por Dios. ¿Qué hacer con este hombre, Estela? Yo creo que, híjole, es que es mucha la información que me gustaría dar, pero bueno, muy rápidamente, por favor, dame chance, ¿no? Digo, por lo menos. A ver, Reina, ahorita es la mejor noticia que pudiste haber recibido en este momento. Perdón, es muy dolorosa, pero mejor ahora darte cuenta de quién estabas enamorada. Por el otro lado, a ellas dos, Rocio, yo seguramente, si me dejan trabajar con ellas, me voy a enfocar en que se perdonen por haber elegido a una persona que a todas luces está mal emocionalmente. Así es. O sea, ¿cómo es posible que me haya yo involucrado al grado que me involucré con una persona como él? Así es. ¿Me explico? Entonces, primero tienen que perdonarse y después empezar a evolucionar. Y aquí, señor, al papá de... Manuel. Ajá, al señor Manuel, yo le quisiera decir, señor, lo peor que puede hacer ahorita es recriminarle a su hermana porque, de verdad, o sea, la señora hizo el mejor papel que ella pudo, pero realmente los responsables son estas tres personitas que están aquí. Entonces, no le recrimine a su hermana y empiezan a funcionar normalmente. Así es. Ahora, sin embargo, hay que buscarle solución. ¿Ustedes se van a dejar ayudar por Estela? Deben de, ¿eh? Deben de, porque lo que les espera es para toda la vida y tienen que ser bendición y son sus hijos. Y ustedes tienen que estar perfectas para poder guiarlo. Ahora, Guadalupe, tú ya nos habías dicho que nos vas a ayudar. ¿Sigues en lo mismo? Claro que sí, Rocío. Y al señor Manuel también le digo... ¿Salimos a levantar la demanda? Sí, por supuesto. Que por favor no se haga justicia por su propia mano. Para eso están los tribunales. No se meten problemas. Y a este hombrecito, si no cumple con sus obligaciones, Rocío, hay que denunciar incumplimiento de obligaciones alimentarias. Ahora sí que como dijo Paquita la del barrio, ¿estás oyendo inútil? ¡Cayó! ¡Cayó! Ahora, el costo de su parto va a ser por cuenta de cosas de la vida. Yo me comprometo. Ahora vengan conmigo, las dos. Vengan conmigo. ¡Ay, qué emoción! Hoy justamente en la mañana estaba hablando de partos con mis hijos, porque mañana mi muñeca cumple años. 23 años cumple Danielita ya. ¡Qué cosa! Una sorpresita para las dos. Como yo sé que viven juntas, se la pueden compartir. Tienen que escoger una, cada quien. ¡Acerquense! ¿Es el primer regalo que reciben o qué? ¿Sí? ¿Es el primero que reciben? ¡Ay, pues que sea con mucha, con mucha bendición! Que reciban muchos más. Que Dios me los bendiga. Los comparten, ¿eh? ¿Ok? Los comparten mucho. Tú les vas a regalar muchas otras cosas. El colegio, las mamilas, los pañales, la que le espera. Yo voy al segundo testimonio, ¿cierto, Chimino? Tenemos otro caso, ¿no? Muy bien. Y estás toda emocionada. ¡Personada y triste a la vez! Siéntate aquí. ¡Ajá, a mí le está más cómodo! Siéntate aquí, por favor. Bueno, alguien que todos los días nos ve, todos los días hasta interrumpe la comida para vernos, es José Luis Muñoz. Te mando un beso enorme, con todo respeto para tu esposa. José Luis, muchas gracias por tener esposas de la vida presentes siempre. ¿Y tú, no, a mí? Pues, vengo a que me digas porque he recibido llamadas, mensajes de una mujer que me dice que mi esposo me es infiel, que está con ella, que está, pues, que le da todo lo que yo no. Y yo, pues, me dedico a mi casa. Tengo un bebé. ¿Cuántos años tienes casada, mi vida? Tengo con el tres y medio. ¿Y tu bebé cuánto tiempo tiene? Dos y medio. Sí, bebé. Oye, primero que nada, Noemí, tienes que tener mucho cuidado. A ti y a las personas que como tú están embarazadas. Cuando uno sufre, el bebé sufre. Cuando uno es feliz, el bebé es feliz. Entonces, ¿tú quieres que tu bebé sea feliz o que sufra? Que sea feliz. ¿Qué? Que sea feliz. Claro, que sea feliz y que venga, por supuesto, con mucha salud, ¿cierto? Sin embargo, ha recibido sufrimiento, mi vida. Sí. ¿Y nunca, nunca has visto a esa persona que te está mandando mensajes? No, pues, nada más me habla y me manda mensajes. Yo ya cambié el teléfono, el chip. Oye, me pateó ahorita, ¿eh? Sí, se mueve siempre. Se mueve mucho. Y ahora nada más seis días para que nazca. Se mueve muchísimo. ¿Qué te dicen los mensajes? Que, pues, aquí tengo... A ver, mira, tengo algo grabado ahí. Hola, tontita. ¿No entiendes que él no te ama y yo soy...? Ay, no. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de molestar? De verdad que hay enfermitos así, ¿verdad? O gente sin qué hacer, como les digo. ¿Qué dice ahí? Eres una... ¿No entiendes que él no te quiere porque eres una poca mujer? Pues yo creo que la que es poca mujer es otra. Porque se conforma... Se conforma con el tiempo que le sobra al hombre y además es una cobarde porque te esconden. ¡Claro! La señora es ella y la que tiene la casa puesta y demás es ella, ¿no? Entonces... ¿Tú por qué lo sufres así, mi vida? ¿Tú dudas de tu marido? ¿Cómo es tu esposo? Mi esposo es... Pues está bien, este... Pues conmigo está bien. ¿Ha cambiado contigo? No. ¿Llega tarde? Luego no llega porque dice que dobla turno o cosas así. Esa doblada de turno ya no me gustó. ¿Tú sospechas? Pues así como él está conmigo, yo diría que no. Tu corazón. Pero yo con mi sentido... El corazón de una mujer nunca falla. Cuando a uno le late... ¿Sexto? Octavo sentido. ¿Quién dijo sexto? Octavo sentido que tenemos las mujeres. Cuando uno... Ahí está como que el gusanito... Hasta miedo da porque nada más uno escarba así... Bota. Así es. Por eso dicen que nunca hay que buscar para no encontrar... Tenga que. Tenga que. Hay que la tengan a uno de burrota, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice tu marido, ¿no? Mi mujer piensa que la engaño. Pero eso es mentira. Mucho menos ahora que me dará otro hijo. Bueno, de entrada me gustó. Vamos a conocer a Ángel. De entrada me gustó lo que dijo. A ver, Ángel, yo espero que no seas actor. ¿Y ese cabello? Es la moda. ¿Es la moda? ¿Eres rapero? No. Ah. Bueno, perdón, pero me saqué de onda. Es muy rosa, ¿no? A ver, me gustó lo que dijiste. Mi mujer cree que la engaño, pero no es cierto. Menos ahora que me va a dar otro hijo. Vaya. ¿Y si no fuera cierto? Pues no es cierto. ¿Seguro? Seguro. ¿Y si fuera cierto? No, pues no es cierto. Ella ya sabe que no es verdad. ¿Qué te merecería si fuera cierto? Pues nada. No me merecería nada porque no es cierto. ¿Te pinto el cabello de otro color o qué? Si gusta. Eso sería leve, yo creo. ¿Tú sabes de los mensajes que le están mandando a tu mujer? Sí, pues parece que venimos aquí para aclarar todo. ¿Tú sabes quién es? No, no sé quién es, pero ella nada más una vez me comentó. ¿Seguro? ¿Seguro? Se me hace que sí sabes. Se me hace que sí sabes. No, no sé, de verdad, nada más una vez me comentó. Hasta la tos me dio. ¿Del cambio de caras que hiciste? No, no sé nada. ¿Por qué te la quedas viendo? ¿Le crees? No sé. No, no es verdad. Sabes que estoy a gusto con ella. No llores. Yo siempre he dicho que más vale un rojo que 25,582 descoloridos. Con la pena, pero hay que ver eso. ¿Eso no es nada? ¿Eso no es nada? No es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad? No, pues la verdad, todos tenemos errores. ¿Qué? Sí, sí es verdad lo que es. ¿Así es verdad? Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, sí es verdad. Digo, porque nada más faltaba que me vayas a decir a mí que no es cierto cuando te firmamos. Ahora, eso no es todo. No, ¿por qué no es todo? ¿Por qué hay más? No, pues no puede haber más. No, nada más me vayas a mí que... A ver, Chimino. A ver, Chimino. Está acá, ¿verdad? Está acá. ¿Tienes algo que decirle a tu esposa antes de que la pase? Sí. ¿Qué? La verdad, la regué a Chaparra, pero quiero estar contigo, no haga más. ¿Está ella? No, es una compañera del trabajo. ¿Está ella? Sí. ¿Está embarazada? Sí. Para ella es tu compañera, yo la conocía. ¿Tú conocías a ella? Cuando iba por él y nos íbamos los fines de semana pasada a la fábrica donde trabajan y yo le hablaba bien. Tú me dijiste que ya no estabas con tu esposa, Chimino. Tú me dijiste que ya no estabas con tu esposo. Tú me dijiste que ya no estabas con ella. Siéntate, por favor. Pero si sabías que eras casado, ¿por qué te metiste con ella? Pero él me dijo que ya no estaba contigo. Exacto, me dijo que ya no estaba contigo. Disculpa, ¿y sabías que no estaba con él? ¿Sabías que no estaba con él? Sí, porque él me dedicaba tiempo. Él iba a mi casa incluso. ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Perdón. ¿Tú sabías, no te preocupes, tú sabías que él estaba casado? Sí. Pero hace año y medio que yo llevo una relación con él. Pero tú sabes que hay un hijo chiquito que tiene dos años y medio. Sí, que tenía un niño, más no que estaba embarazada. Espérame, pero él estaba casado. Sí. Vamos a suponer que no estuviera embarazada. Él estaba casado, te metiste en el matrimonio, mi vida. Pero él me dijo que ya no tenía nada con ella. Él me dijo que ya no tenía nada con ella. Maribel, Maribel. Tú me dijiste que ya no tenía nada con ella. ¿Cuántos años tienes? 25 años. A los 25 años no puede quedarte la duda y decir, a ver, yo investigo. Primero voy a ver si realmente está casado. Ahora, 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 me pregunto yo, tú no sabías, ¿no? No sabía yo nada. Nada. ¿Y entonces por qué le mandabas mensajitos? Yo le mandaba los mensajes. ¿Por qué? ¿Por qué los mensajes? Porque yo hablaba con él, yo lo que quiero es que él me responda. Que me responda a mí. Y yo quiero que tú me respondas a mí. Porque yo le quiero creer a las dos. Pero espérame. Tú mandabas, tú estabas mandando mensajitos diciendo, hola, tontita, ¿no entiendes qué? Sí, porque yo le dije a él, chica, tú sí sabías que él seguía con ella. Pero él me mintió al principio. Yo eso lo ignoraba al principio. Yo me enteré hace poco que ya seguía con ella. Hace ocho meses. ¿Y tu familia sabe que estás embarazada de un casado? No. Tu papá está aquí. A ver el testimonio, Chimila. Mira, estaba aquí, se salió y dijo que él no entraba al foro porque se le cae la cara de vergüenza de lo que ha pasado contigo. Está tu hermano. Tu hermano está aquí y no se fue. Que pase, por favor, Israel. Pero ¿para qué se complica la existencia, caramba? Habiendo tantos hombres solteros, ¿para qué se meten con un casado? No entiendo. ¿Cómo estás, Israel? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, tu hermana fue y lo presentó como su novio oficial. Sí, este, Rocío, mira, este... ¿Y de oficial? Pues oficialmente casado. Pues mira, realmente yo estoy muy indignado de esta Maribel porque la verdad, nuevamente volvió a defraudar la confianza de mis padres. Mira, ahorita... ¿Volvió? Volvió a defraudar la... ¿Ya había defraudado? Ya había defraudado una vez la confianza de mis padres. ¿Qué hizo? Ya había fracasado una vez, ya había tenido un fracaso, se le brindó la confianza nuevamente, se le brindó la confianza a ese tipo que se dice llamar hombre. No, pues soy hombre, yo sé, y tengo entendido que de hombre no tiene nada. Y mira, según se me dice, tú eres la culpa, tú eres la culpa, tú eres la culpa. Mi madre... Pues se burló, entre comillas, porque no se va a burlar, porque de sus obligaciones se tiene que encargar. ¿Me entiendes? ¿Te sientes mal? Mira, yo... ¿Te sientes mal? ¿Segura? Yo he venido... ¿Cuáles hablamos aquí, mujer? Pero no te sientes mal. Yo vengo, Rocío, este, mira, pues a decirle a esta Maribel, que es mi hermana, que pues jamás se le va a perdonar lo que él hizo, lo que nuevamente defraudó a mis padres. Mira, mi madre ahorita está en el hospital, la consecuencia de que ella se burló nuevamente de la casa. Mi padre en realidad está mal, ella es una persona grande y en realidad, mira, no te vamos a perdonar, mira, nosotros te brindamos la confianza y mira, entiende que tenías las puertas abiertas de la casa. Mira, Maribel, mira, Maribel, tenías las puertas, eres mujer, eres mujer y como mujer debes de pensar y no involucrarte con ese tipo de personas que él no es hombre, mira, como hombre debe de hacerse responsable, mira yo. Señores, yo me tengo que ir, no sin antes pedirles a ustedes, tengo tiempo para ir con Estela tantito, ¿sí? Estela. Mira, rápidamente yo quisiera decirles a todas las personas que es un error garrafal, en primer lugar, por supuesto, tener una relación con un hombre casado, pero encima embarazarse de una persona con tal de atraparlo. Es la peor de las garrafalidades que puede hacer una persona solamente por atraparlos. Eso lo vimos en el caso anterior y eso lo estamos viendo aquí. Habla de una autoestima, o sea, chiquitita, por los suelos. Prácticamente nula, diría yo. Prácticamente nula, precisamente, y por eso tratan de aferrarse a algo, a alguien. Pues gracias, Lupita, nos ayudas acá también. Gracias, sí, gracias. Yo me tengo que ir rápidamente, si necesitan de nuestra ayuda, me encantaría poder dárselas y que se unan a nuestro equipo, ¿les parece? Y tú... No, porque yo voy a estar con esta mamita. Tú vas a estar muy comprometido el resto de tu vida alimentando dos personas. ¿Qué tal, cómo nos va? Bienvenidos a Cosas de la Vida, señoras y señores. Muchas gracias, como siempre, por estar cada tarde con nosotros. Hoy tenemos visitas muy importantes. Nos visitan desde Denver, Colorado. Amigos de Azteca América. Bienvenidos a la ciudad de México, señoras y señores. ¿De acuerdo? Es un honor, un gran honor. ¿De acuerdo? Bueno, señores, vamos a darle. El tema de esta tarde es, mi hija se enamoró de un hombre casado. Y entremos en materia. Vamos a ver a nuestra panelista. Empezaron primero como jefe. Mi hijo la rechazaba y todo. Ya que ya la había rechazado a ella, él a ella, entonces empezó otra vez a volver a hacer, querer hacer amistad con mi hija. Entonces, yo le dije a mi hija porque mi hija me platica todo. Bueno, me platicaba más bien y ahora mi hija, pues, está embarazada de ese hombre. No me le quiere cumplir, no quiere hacer nada. Mi hija está decepcionada y aparte está obsesionada con este hombre y yo ya quiero que la deje en paz. ¿Ella se enamoró o se obsesionó y se encaprichó con este hombre? Se obsesionó de él y se empezó a encaprichar más y más de él. Y yo ya no sé qué hacer y vine por eso a que me ayude, por favor. ¿Cuántos hijos tienes, María de Lourdes? Nada más es de ella. ¿Solamente ella? María Cruz. Pues, debe ser desesperante, señores. De alguna manera, sientes cierta desilusión, supongo, porque tu hija ya llegó al extremo de ir a buscar a la esposa del amante. Ya, está el chal de plento ahí, le grita y le dice, pero... ¿Y qué dice la otra señora? No, pues, ella me va y me habló, me dijo, dice, pare ya su hija, por favor, primero me habló bien y después con groserías. Y yo también, y nos ofuscamos las dos. Ahora, María de Lourdes, ¿para qué se embaraza de un hombre casado? No entiendo, ¿a qué le tira? De lo que yo también le he dicho a ella, ¿para qué te dejaste se embaraza? ¿Y qué te dice? No, mamá, es que yo lo quiero mucho, es que yo lo adoro, es toda mi vida. Le digo, pero es un hombre casado, hija. Tiene compromiso, no debe haberse embarazado, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver qué nos dice tu hija, ¿te parece? Claro que sí. ¿Maricruz se llama? Maricruz. Adelante, Maricruz. ¿Y hace cuánto empezaste tú una relación con él? Hace 10 meses yo lo conocí hace dos años cuando entré a trabajar con él y estoy saliendo con él desde hace año y medio. Ok, tu primera conversación con Héctor sin haber yo estado presente ha de haber sido, no, yo la verdad tengo muchos problemas. La verdad es que no soy feliz en mi matrimonio. Mi mujer es una bruja. Llego yo y cuando a él le duele la cabeza, le duele el estómago, no me atiende. ¿No te dijo eso? Sí, pero Héctor no. ¿Cómo me la acerca? ¿Cómo me la acerca? No, es que tú eres la que te vas a entender. Imagínate, a ver, ahora yo te pregunto, si hubiera llegado Héctor y te hubiera dicho, no hombre, la verdad no sabes qué mujer tengo como esposa. Es una reina, me atiende súper bien, me adora, ya no haya ni qué darme cuando llego yo a la casa, es la más comprensiva del mundo. ¿Tú andarías con él? No, a Rosía le anda regalando hasta cosas al mono este con perdón. Pues es el papá de mi hija, mamá. ¿Qué le andas regalando? Sí, le andas regalando que setecitos, que relojitos. Le digo, para, preocúpate por esa criatura ya que le andas haciendo regalos a él. ¿Mari Cruz? ¿Tú le andas haciendo regalos a él? Pues es mi pareja, es el papá de mi hijo, es normal que yo tenga detalles con él. Pero tú, pero porque yo te dije, vete en mí misma, no veas en otra persona, no seas tan duro. Porque me veo en ti, mamá, porque me veo en ti. Maricruz, Maricruz, él está casado, mi vida. ¿Qué dignidad tienes tú? ¿Ya fuiste a tocarle la puerta a la mujer? ¿Para qué? ¿Para qué te vas a presentar con ella? Ella es la que no lo deja en paz. Yo te dije que no tenía dinero aquí con ella a su casa. Te lo dije perfectamente bien. Oye, Maricruz, ya perdiste el empleo. Ya perdiste lo más importante que creo yo debe tener un ser humano, que es dignidad. ¿Ya oíste? No perdiste el empleo, él... Pero no tienes para qué ir para nada. ¿Qué me decías? Por eso vine a decirle a Rocío que él me ayudara, porque tú no quieres entender... No, pero es que no quieres entender. ¿Quién no te deja en paz? ¿Quién hija? La esposa... ¿A quién no deja en paz? No deja en paz a Héctor. ¿Tú crees? No le quiere dar el divorcio. A ver, dime, por favor, cuéntanos qué pasó cuando tú fuiste y le reclamaste a la esposa. ¿Qué te dijo él? ¿Estuvo de acuerdo? Pues ella se puso loca. No, no estuvo de acuerdo porque... ¿Ella se puso loca? Sí, se puso loca. ¿Por qué no vienen ustedes, señores, si de repente la tocan a la puerta de la casa? Estela, yo creo que te injertas en Pantera y, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Por qué no viene a verme? ¿Por qué no está...? Ay, mamá, sí va bien a verte, sí viene a verte, pero tú siempre lo corres. No dejas que él hable contigo. Maricruz, Maricruz, ¿cómo reaccionó Héctor cuando se enteró que tú fuiste a reclamarle a la esposa? Te dijo, mi vida, qué bueno, qué bien hiciste. Ya era hora que tú fueras y desmascararas. No, porque yo sé que estuvo mal, estuvo mal que me adelantara las cosas. ¿Te corrió? Sí, me corrió. ¿Y además perdiste el empleo? El empleo sí lo perdí, pero fue para que no se calmaran las cosas y ella le dio el divorcio. Ni siquiera te dio ni un quinto, no te dio nada. Maricruz, te corrió y no te dio nada. Sinceramente, mi vida, ¿eres tan inocente? ¿Sí eres? ¿Quién dijo se hace? ¿Quién dijo se hace? Oye, te están diciendo. A ver, micro. No, la gente no sabe, la gente no sabe. ¿Usted cree que se está haciendo? Claro que sí, porque se está engañando a sí misma, le está quitando el padre a los otros hijos. ¿Qué le espera esa tonta? ¿Qué le espera? Le va a hacer lo mismo. Él está recibiendo mis cajas de su esposa y no la va a dejar por ese escucla. ¿Cómo ves, Maricruz? ¿Será? Si él me prometió que se va a divorciar, no creo que hable por hablar. ¿Cuándo te prometió que se va a divorciar? Hace 10 meses. ¿Y ya se divorció? Pues no. Un divorcio lleva tiempo. ¿Tú ya viste el acta de divorcio? No. No. Ahora, sinceramente, vamos a suponer que él te prometió que se va a divorciar. Yo no haría eso. ¿Ustedes sí? No. Si tú vas a andar con una persona que se va a divorciar, yo diría, ¿sabes qué? Haz, tómate tu tiempo, divorciate, y hasta que tenga los papeles y tú estés bien, entonces no buscas mi vida. Pero antes, ¿para qué? No tiene caso. No hace eso, Rocío. Lo que tú le hagas a otros te lo va a hacer a ti. Recuerda, ley de vida, boomerang, se regresa. Yo nada más le estoy defendiendo al padre de mi hijo. Por eso yo no le he estado en la casa, porque luego me llega, y señora nada más me está molestando, me está fastidiando su hija, y yo tengo a mi esposa. La esposa le llega a usted. Sí. Qué vergüenza. Me está diciendo, le digo, oye, pero si mi hija nunca ha ido a tu casa, nunca, ni sabe, no, si le habla por teléfono a mi esposa en su celular, y yo le he dicho a ella. Héctor, ¿qué le ha dicho? ¿Lo ha enfrentado usted? No, porque no, 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 no ha querido ir a la casa. A ver, Héctor, ¿dónde estás? Sí va, mamá, sí va a la casa. No, pérdeme tantito, que ahorita lo paso para hablar con él. Héctor, pásale, por favor. No, ok. Ok. ¿Por qué no es así? Lo que pasa es que acepté la invitación a este programa para decirle aquí públicamente a Maricruz que ya no quiero nada con ella, que lo nuestro fue una noche nada más de placer y hasta ahí. Realmente yo no... ¿Una noche de placer? Sí, 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 como... ¿Una sola noche de placer? Pues sí, para mí fue eso, porque como todo hombre tiene por ahí un deslice, eso fue lo que me sucedió nada más, pero ya estoy cansado, estoy harto de que me esté hostigando, me esté presionando mucho. Yo no quiero perder, yo no quiero perder mi matrimonio. Un hipócrita. Tú no quieres perder tu matrimonio. Por eso acepté la invitación. Ah, mira. Tú no quieres perder... ¿Te puedes sentar? Señora, yo no lo estoy atendiendo, por favor. A mí no me hable así. ¿Te puedes sentar? ¿Te puedes sentar? Héctor. Yo había el atrevimiento de venir aquí. Héctor. Y estar hablando ahí con mi hija. Por favor. ¿Cuántos años tiene Maricruz? Maricruz tiene 22 años. Ah, mira. No es que no me acordara, simplemente... Pues yo tengo una hija de 22 años y ¿sabes qué pasaría si un tipejo como tú se le acercara a mi hija y le hiciera eso? ¿Eh? Veme a los ojos. Simple y sencillamente no. ¿Tienes la más remota idea de lo que pasaría? Es un cínico, Rocío. No lo sé. Pero en principio... No te la acabarías, mi vida. Hasta acabar contigo. No te la acabarías. Tú pides respeto. Tú pides que te deje en paz. Claro. Tú quieres ser feliz en tu matrimonio. Ahora te pregunto, ¿y por qué no pensaste eso antes de embarazar a esta niña? Simple y sencillamente... ¿Por qué no respetase a tu esposa? Bueno, ¿cómo se puede comprobar que es mi hijo? Porque usted lo dice... Sacándole el ADN. ¿Por qué? Porque con nadie me... Oye, Héctor. Oye, Héctor. Héctor, mira. Te voy a pedir un favor. Mi hija no es una cualquiera. Si tú no te tienes respeto, tenle respeto a los demás. ¿Cómo es posible? Como que los clonan. Parece que los clonan. Todos los hombres irresponsables como tú dicen exactamente lo mismo. Pero irresponsables, ¿por qué? Eso es lo que no entiendo. Señora, permítame que me están hablando. Por favor. Por favor, señora. Simple y sencillamente... Te voy a responder. Vuelveme a preguntar. O sea, no entiendo el... ¿Por qué decir que soy cínico? Simple y sencillamente... Simple y sencillamente... Simple y sencillamente... Héctor, no eres cínico. Considero que no. No, ni descarado. Eres un poco hombre. Señora, por favor. ¿Por qué me dice eso? No, guarde con factura, por favor. No, no me diga eso, por favor. No tiene ni siquiera... No tengo por qué hablar con usted. No tengo que hablar con usted. Señora, ¿quiere que solucionemos esto? Por favor. Deme chance de hablar. ¿Le parece? Está bien. ¿Cínico o no? Eh... Pues... Sí o no. Tuve un desliz... Sí o no. Como todo hombre. Sí o no. Bueno, sí. Sí. ¿Descarado sí o no? Sí, sí. ¡Claro! Es que no puedo... Aceptar algo que no es. Simple y sencillamente. ¿Nunca estuviste con ella? Eh... Bueno, fue una noche... En la cual, como hombre... Sí, fueron varias noches. Fue una sola noche. Ahora resulta que se presenta embarazada. Héctor, Héctor, pregúntale. Cuántas respuestas. ¿Te parece? Ok. Ok. No me gusta que me contestes con otra pregunta. ¿Me contesta sí o no? Estuviste... Sostuviste una relación con ella, sí o no. Pues, una sola noche, nada más. ¡Papá! ¡Llegó uno y medio! ¡Un año y medio! ¿Qué le decías cuando... Para poderle encantar, ¿qué le decías? ¿Que tenías problemas con tu esposa? No. Únicamente, pues, quizá como todo hombre, le bajé el cielo, las estrellas. Y que era hermosa, guapa. ¡Ándale! ¿Para qué? Pues, como lo dije, para conseguir una noche de placer. ¿Entonces eres un cínico? ¡No, no, no, no! ¡Eres un copón! ¡Y mentiroso! ¡No, no, no! ¡Eres un copón! ¡Y mentiroso también! ¡Pues mira, mira! ¿Cómo me la dejas? ¡No eres mentiroso! Bueno, un poco. Un poco, nada más. ¿Qué dice tu esposa? Yo platiqué con ella, le expuse el caso y... ¿Tienes hijos con Silvia? Pero ella es una amiga. Sí. ¿Por qué te me quedaste viendo así? ¿Te espantaste de que dijera su nombre? Ah, sí, sí tengo hijos. Dos hijos. ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? Que yo no iba a investigar y no iba a saber quién es la esposa. Obviamente que traje a Silvia. Pasa, Silvia, por favor. Va a ser muy interesante el rato con ella. ¿Cómo estás? ¡Ay, Silvia! Tan guapetona. Y con estas broncas, permíteme un segundo. ¿Tú qué te crees? ¿Eh? ¿Chamaca? ¿Vienes? ¿Vienes? O sea, aquí... ¿Y la toco y qué? Te pongo yo también. Ah, a ver, me voy a dejar... ¿Eh? Como si tu hija fuera una blanca palomita. Tengo mi vida. Tengo una casa. Tengo dos hijos. Y eso a ustedes no les importa. No, mi hija la dejó más que a ti. ¿A tu marido no le importa? Porque ven... Cintia... A tu marido no le importa. Cintia, sinceramente, sinceramente te voy a dar mi humilde punto de vista. Sí. Dime, Rosita. ¿Por qué no le reclamas acá? Porque yo a las primeras que les tenía que reclamar son a ellas. ¿Por qué? Porque han ido a mi casa. Ha ido a mi casa. Yo no sabía nada. Yo sin saber nada, discúlpame, discúlpame. Yo no me voy a rebajar a ningún nivel. Yo no voy a... Yo no tengo... Por eso no tiene por qué ir. ¿Y qué tienen que ir mis hijos? No te hablé. 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 No te hablé a tu hija. No te insultaste. ¿Y cómo llegó tu hija? ¿Para decirme que eres mamante? No, pero... ¿Y estaban mis hijos? No, pero... Ellos son unos niños y no sé qué. Me perdonaron. No tienen nada que decir. Y tú te quieras callar. Pues, Cintia, ven. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Ven, ven, ven. ¿Qué te va a decir? ¡Eso! ¡Ven, ven, ven, ven tú! Sientate aquí. A ver. Estoy casada. ¿Estás casada? Con él. ¿Y es cierto que él te dijo que había tenido un desliz? Sí, sí me dijo. ¿Y tú lo perdonaste? Tuvimos una serie de problemas después de eso. ¿Tú sabías que Maricruz estaba embarazada? No. ¿Y por qué no te lo dijo? Porque él tampoco lo sabía. Él no lo sabía. No, mira, tuvimos un problema. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Fuimos a una serie de terapias, todo eso. ¿Amor recuerdas que platicamos? ¿Amor recuerdas? Ay, por favor, no sea ridículo. Tenemos mucha comunicación, Rocío. Y después de eso, pues yo decidí perdonarlo. Porque, pues, también digo, no soy quien para juzgar. Y, pues, bueno, decidí perdonarlo. De ahí hasta ahora, llevamos una relación muy buena, la verdad. ¿Esa es su familia? No es cierto. No es verdad. ¿Esa es su familia? ¿Este es cínico? ¿Sí? ¿Hipócrita? ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Por qué? Porque siento que no se vale. Todavía no es tu mujer ahí a mi casa. Siento que no se vale que vaya una persona a tu casa y vaya a romper tu felicidad. Que vaya a gritarte en frente de tus hijos que es la amante de tu esposo. Creo que no es justo para nadie. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Entonces yo no sabía? Pero ¿sabes qué? Yo creo que para que una infidelidad ocurra no hace falta una sola persona. Correcto, señores. Dos personas. Uno que embauca y otra que lo consiente. ¿Verdad? No lo consentí. Yo sí es que no lo consentí. No, no tú, mi vida. Yo no estoy hablando de ti. Estoy hablando de Maricruz. Porque, perdóname, pero hombres como este hay. ¡Uh! Dijo el coyote. Muchísimos. Acabas de decir la clave. Porque quizá quien embauca y quien se deja, ¿verdad? Es la cuestión. Yo platicé con mi esposa, le hice ver las cosas y le rogué que me perdonara. Mira, te la voy a poner más fácil. El lobo y la ovejita. No es posible que se me dé... ¿Ya? No, no es así. ¿Te lo expliqué o no? Lo que yo no logro entender, ovejita y no ovejita. ¿Por qué ovejita? Ya digo, ni tan ovejita. Puede ser ovejita y no ovejita. ¿Ok? El punto es que tu marido llegó con una historia con Maricruz de que no era feliz contigo, de que tenía broncas contigo, que se estaba divorciando de ti. ¿Y es verdad o no es verdad? No. Entonces, ¿quién embaucó a quién? Pero también ella, bueno, yo sabía que también ella había empezado en la oficina y empezó a... Él se lo dijo. ¿Cómo se llama? A resbalarse la mano. Yo de ninguna manera estoy disculpando a Maricruz, ¿eh? Yo no sé. De ninguna manera. Porque si Maricruz, tú sabías que estaba casado, caramba, aunque él te baje el cielo a la una y las estrellas, caramba, date tu lugar. Incluso yo por eso la despedí. ¿Por el camino fácil? En el despacho de contabilidad que tengo... Sí, ya me embarazaste y ahora sí me la despides y ya ni siquiera ni nada le diste. A mí me molestaba. No. Oye, tú le dijiste. Incluso yo con mensajes. No, tú le exigías porque hasta tú hablabas por teléfono. No, no. Es correcto. Me llamó mucho la atención lo que acabas de decir. Tú la despediste. Así es. El despacho es tuyo. Así es porque una ocasión... Por favor, hasta ahí. Es ilegal despedir a una persona embarazada, ¿no? No, pero eso fue antes. Claro que sí. Eso fue antes. ¿Es ilegal o no es ilegal? Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Ella fue a mi casa y me dijo que era su amante. Eso fue antes y yo le pedí que la despidiera. Porque yo no iba a tolerar a una persona así en el despacho de mi marido. Eso fue antes. ¿Cuándo te despidió? Ahora sí, señora, por favor. Hace 10 meses. Ah, te despidió antes de que estuvieras embarazada. Y entonces, ¿por qué te embarazaste? Porque él me dijo que se iba a casar conmigo, que iba a dejar a su chichosa. No sé qué es. Teníamos una relación. Yo no estoy haciendo mi matrimonio. O sea, ¿cómo voy a preferir a una mujer, inclusive menor de la edad que tenemos mi esposo y yo? O sea, simple y sencillamente no es así. ¿Cómo la ibas a preferir? Yo incluso por eso acepté la invitación al programa. Sí. Para que aquí públicamente pedirle a Maricruz, exigirle que me deje en paz. Que por favor no destruya un matrimonio. ¡No te molesta! Sí, señora, exigirle. Ahora yo sé la que te molesta. Exigirle. Ya que tengo mi paz y que no puede tener relaciones conmigo, ya está. Y a la madre la quieres echar como si fuera un papel del tote de la búsqueda. Es que ¿cómo voy a saber yo si esta tipa tiene los tamaños para ir a mi casa a armarme un mitote? ¿Cómo voy a saber que ese hijo... ¿Cómo? Ah, es muy fácil. Yo te puedo ayudar. Mi marido ha estado conmigo siempre. Oye, espérame, espérame. Yo te puedo ayudar con eso. Yo te puedo ayudar. Me comprometo. Es más, es más, formo parte. ¿Les parece? Pruebas de ADN pagadas por cosas de la vida. Me parece bien. ¿Al simple? Al simple. Ahora, Héctor, tú agarraste, despediste a Maricruz hace 10 meses, ¿verdad? Sí. Bueno, según si Pitágoras no miente, ¿cuántos meses tienes de embarazo? Siete. ¿Y entonces? Ahí está. ¿Ahí está qué? ¿Por qué seguiste con ella? No, yo nunca la busqué. Yo ni siquiera la buscaba. No, para nada. ¿Ese hijo no es tuyo, entonces? Obvio que no, por supuesto que no. No es tuyo. No, para nada. Señora, eso no es cierto. ¿Cuándo? ¿Cuándo, señora? Siempre te corría yo. No seas mentirosa, no seas mentirosa, por favor. No seas mentirosa, no seas mentirosa, no seas mentirosa, pero no lo es. No seas mentirosa, no seas mentirosa, no seas mentirosa. ¿Qué pasaría? ¿Tú sabes qué pasaría si ese hijo es tuyo? Pero no es mío. ¿Y se te comprueba que sí? ¿Y cómo? El ADN, que lo saquen, que lo saquen. ¿Tú estás dispuesto a sacarlo? Claro que sí. ¿Y si es tu hijo, qué vas a hacer? Pues si fuese mi hijo, simple y sencillamente respondería, pero no lo es, no lo es, o sea que no me preocupo de nada, porque simple y sencillamente cuando yo la despedí, ya no tuve contacto con ella, a ver Maricruz, ella sí, me enviaba mensajes y luego mi llamada e insistía en cosas que no. Maricruz, quiero que seas bien sin ser en esto, obviamente hay que sacar exámenes de ADN, el hijo que estás esperando es de Héctor, claro que es de Héctor, yo no soy ninguna cualquiera, después de que te corrió del despacho, tú seguiste viéndolo, sí, mi mamá está de testigo, que Héctor siempre iba a ser, eso no es verdad, yo le decía un montón de cosas, le eché hasta cubetas de agua para que se marcaran de mi casa. Muchas veces, luego, estaba yo con mi marido, sonaba su celular y era ella, muchas veces me mandaban mensajes amenazándome y diciéndome de cosas, eran ellas, eran ellas. Tu marido es una blanca palomita, tu número, como para blanca con casa hipócrita, eres mentirosa. Y no, y tu hija iba a saber dónde vivía. Sí, tía, ¿tu marido es una blanca paloma? Para mí sí, tenemos muchos. Esa es una persona que me esfuerza en el trabajo para darle lo mejor a mi familia, a mi esposa, a mi hijos. Sí, eres una tontona. Ey, tu hija, mira. Tengo sorpresas. Muchas sorpresas. A ver, Rubí, ¿de qué te ríes? De las sorpresas. De las sorpresas. Tengo un equipazo de producción, señores. Tengo una pregunta que hacerte, mi vida. ¿Ustedes están casados ilegalmente? No, vivimos en unión libre. Ah, caray, pero si aquí dice tu nombre, yo pensé que es acta de matrimonio era de ustedes. No, vivimos en unión libre, pero muy felices con nuestros dos hijos. Pero tú estás casado. Oye, Héctor, ¿tú estás casado? ¿Cómo que está casado? Sí, con mi esposa. Date nada más. Date nada más. Casado, casado, casadísimo. Ahí está el acta, mira. Gobierno del Distrito Federal. Registro civil. ¿Me deja borrar? ¿Quién es Rebeca? ¿Lo viste? Sí, claro. Consecuencias. ¿Quién es Rebeca? Consecuencias. No sé. ¿Qué es esto? Ah, no sabes quién es Rebeca. ¿Qué es esto? Te estoy hablando. Deme a mí, perdón, Rosita. No lo sé. ¿Qué es esto? Alguna, no sé, alguna farsa que han de haber armado. Por esta señora, por favor. Por favor. Sí, está trayendo. A ver, señores, señores, señores. Vean la pantalla, por favor. Ay, mira qué amoroso eres. Ahí está. Ahí está. Eres amoroso. Vamos a decir que también es cosa mía. Eres amoroso. Y no, y no. Con tal de separarme de él, eres capaz de eso y más. No, 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 no. No, no, no. Por favor, yo quiero que lo veas con tus propios ojos. ¿Puedes volver a poner eso, Erika, por favor? ¿Ese es tu marido? Ándale, taruga. ¿Y esa no? ¿Taruga qué? ¿Taruga qué? ¿Taruga qué? No, no, no. Ya estoy hasta. Ya estoy hasta. ¿Eh? ¿Taruga qué? Cintia, 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 no, vale la pena. Ponte como se te pegue la gana, pero ¿sabes qué? Te vieron la cara y le vieron la cara y tu marido es un mentiroso. Tiene un severo problema psicológico y ha estado casado con Rebeca, ha estado viviendo contigo y embarazó a otra mujer. Y aquí está Rebeca parado. Tú bien sabes que no es eso. Tú y yo hemos platicado. Sí, sí. Adelante, Rebeca. ¿Cómo somos felices? Ay, Dios mío. ¿Tú y yo somos felices? A ver qué le dices a Rebeca, me regaló. Me las quita. Así que no me conocen, no me conocen. Tú eres una golpa, tú eres una golpa. Yo no soy ninguna golpa. Yo no soy ninguna golpa. Antes me acabo de enterarme que está para nada. Sí eres una golpa. Tú eres una golpa. Tú eres una golpa. Ustedes se tienen que defenderla. Tú eres una golpa. Yo soy la verdad. A mí tránsame como con respeto. Ya no te estoy insultando. Sí, pero yo estoy la verdad. Pues serás el sereno. Yo soy la verdad. Serás el sereno. Serás el sereno. ¿No te conoces? No me conocen. Infeliz. Eres un infeliz. Ya, ya. Tú cállate. No me calles y no me da ninguna golpa. No, no tienes ningún derecho a estarme insultando a mí. Yo soy la verdad. Pues tú llegas a Marcos. Yo soy la verdadera esposa. Y tú vas a estar con ellas. Igual que tú, niña. Tú, ¿quién sabe de dónde salió esa panza? Sí, no sabes. Ni siquiera sabe. Usted, no sé. No te, usted se calla. Usted se calla. Usted se calla. Tú, cállate, cállate, cállate. Fuiste a mi casa. Tú, esa panza, ¿no sé de dónde salió? Pero es el que... No lo sé, no lo sé. No, no, no. No quiero más respaldas. Me diga, Marita. Tú siéntate, no te vaya a hacer daño, por favor. No te vaya a hacer daño. Señora, tranquila. Cintia, buena educación le diste. Te puedo sentar. Te puedo sentar. Te puedo sentar, por favor. Quiero hablar contigo. Es mi marido. Cintia. Es mi marido. Cállate. Mira, ella no le da nada. Cintia. Cállate, ¿qué? Porque yo soy la esposa. Y cómo nadie supo nada. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Cintia, siéntate, por favor. Te pido que te sientes. Tú eres una golfa, tú también. No llegas a insultar. Cállate. No llegas a insultar. Cállate. No llegas a insultar. No. Voy a tener que cortar. No llegas a insultar. Voy a tener que hacer una pausa. Señores, por favor. Señoras, aquí nadie ni es golfa, ni... Bueno, se pone cada apelativo. ¿Y saben por qué? ¿Me lo estoy tomando tan tranquilo? Porque yo ya lo viví. Yo ya viví este tipo de situaciones. Y aquí lo que tenemos es un señor que se llama Héctor, que está enfermito. Y que le gusta andarle viendo la cara a otras mujeres. Y anda haciendo de las suyas y tirando hijos por todos lados como si fueran cualquier cosa, señores. Cínicos como tú son los que... Sí. Eres un cínico. ¿Pero por qué? Eres un cínico. Señora, señora. Porque es muy simple, Héctor. Héctor. Este es un acta de matrimonio. Y no se vale jugar con la gente. No se vale que estas señoras hayan sido engañadas por ti. Tarde que temprano lo vas a pagar y donde más te duele. Eso es secreto y ley de vida. Por Dios, ¿cómo te atreves? Insultan a Maricruz como si verdaderamente ella fuera una prostituta. Y lo que es, es una víctima igual que tú. Y igual que tú. Aquí está tu acta de matrimonio, mi vida. Efectivamente, es lo que vengo a alegar. Que soy la esposa. Pero ¿sabes con quién ha vivido? Escúchame. ¿Sabes con quién tiene hijos y ha vivido? ¿Tu maridito? No, no lo sé. Porque él siempre ha sido bien responsable en la casa. Pero ahorita lo acabo de descubrir. ¿Con quién contigo? A ver, ¿tú qué es? Te pregunto. Te pregunto. Responsable y buena gente y lo que tú quieras. Pero tiene dos hijos con Cintia. ¿Eh? Pues sí, la verdad que ahorita me acabo de enterar. Y está esperando un hijo más de Maricruz. ¿Ok? Ese niño, ese niño ni es de él. Ahora, ahora. Sí, sí, es de él. Es de una golfa, es de una golfa. Oye, sí es de él, pero todos. Es de una golfa, es de una golfa. Escúchame. Deja de ser corriente. Sí lo es, pero de todos modos nos vamos a asegurar con pruebas de ADN. Ahora, otra cosa. Es más que tu hija. A mí se me hizo muy fuerte que viéndote a los ojos, tú que es que marido, ¿verdad? Mira nada más qué hombrecito. Te dijo, yo a ti ni te conozco. Sí, ya lo sé. Desgraciado, es un desgraciado que se vaya desde hoy. Sí, mira, vete con él, lárgate con él. Es más, ni lo quiero ver en mi casa. Sinceramente. ¿A poco después de todo lo que viste te quieres quedar con él? No me digas así. Cintia, no se insulte. Aquí no estamos en la calle. Cintia, Cintia, después de todo lo que viste, estás dispuesta a quedarte con él. Pero de pronto entró Héctor, entró Cintia y por último entró Rebeca. Rebeca es la esposa de Héctor. Y Cintia, pues simplemente no sabía absolutamente nada de que él había estado casado. Maricruz sí estaba totalmente informada y consciente de que él tenía una relación con Cintia, pero tú no sabías de que tenía otra esposa. Rebeca, ¿verdad? Te pregunto, Guadalupe, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, definitivamente, aunque no esté penalizado, sí son conductas adulterinas porque hay de por medio un matrimonio. Aquí lo que prevalece es el derecho de la esposa de hacer el reclamo que ella considera, inclusive divorciarse, solicitar alimentos para ella y para sus hijos. En el caso de Cintia, bueno, ella no sabía de estas relaciones, es una persona de buena fe. Es víctima. Y el único derecho, pues sí, el único derecho que le asiste es reclamar alimentos para ella también y para sus hijos. En el caso de Maricruz, definitivamente, preciosa, tú sí sabías de la relación, tu conducta se considera por la autoridad de mala fe, en consecuencia no tienes derecho a nada, salvo tu bebé, siempre y cuando realmente Héctor sea el padre. En cuanto a la relación con los hijos, ellos tienen todo el derecho a recibir alimentos, educación y todo lo que reclamen. Ahora, la pregunta que a mí me salta aquí, ¿por qué existen este tipo de hombres que andan lloriqueando por la vida, haciéndose las víctimas y tienen esposas que verdaderamente valen oro? Y con tal de agarrar a otra persona, yo no sé con qué objeto, se hacen como si realmente fueran los sufridos de la historia. ¿Por qué, Estela? Son las de verdad muy inseguras que tienen que estarse confirmando constantemente. Aquí lo que me llama muchísimo la atención es que también tiene el milagro de la omnipresencia, porque cómo le hacía para estar en los dos lugares al mismo tiempo. Eso a mí me llama mucho la atención. Con esto lo que yo quiero subrayar, Rocío, es que las dos seguramente se habían puesto una venda en los ojos. Ellos son tan hábiles para cazar presas que precisamente son suficientemente ciegas o suficientemente inocentes, como lo dijiste hace ratito, ingenuas, como para poder creer que el marido que no pasa la noche contigo es porque está trabajando, por ejemplo. Así es, o de esos que se van a... Voy a estudiar un curso en la universidad, porque de pronto me di cuenta que soy muy inteligente, entonces voy a estudiar un curso en la universidad para prepararme mejor. Cuidado, señores. Tienen nuestra ayuda, si lo quieren. Y tú, muchachito, o señorcito, o como te quieras nombrar, hay que trabajar duro porque cinco hijos está canijo ahora. Pues yo no te puedo decir que seas un hombre. Para mí, un hombre es muchísimo más que lo que tú has representado ser a lo largo de tu vida. Bueno, Rocío... Y ustedes, señoras, cúrense y vean por sus hijos. Puedes salir adelante, mi vida. Yo sé que estás llena de dolor y de rabia, y que esa rabia y ese dolor te sirvan para encargar el futuro, para sacar adelante a tus hijos. Y ¿sabes qué? Dios te tiene reservado una súper mejor persona. De mí te vas a acordar. Y no llores, porque eso es verdad. Eso es verdad, Cintia. Eso es verdad. Rebeca, harás lo que tengas que hacer. Yo tengo un siguiente testimonio. ¿Aquí te avergüenza la conducta de tu hijo? Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué pasa con tu hija? Muy molesta, muy enojada. Porque yo le hablo, trato de hacerlo entender que la situación que ella está viviendo, que ella quiere seguir adelante, no le conviene por ningún motivo. ¿Se llama Janet, tu hija? Janet. ¿Cuánto tiempo tiene con este hombre que está casado? No, pues ya tiene, ya tiene mucho tiempo. Lo peor del caso es que dice que se va a casar con él, pero ¿cómo si él es casado? ¿Tú lo conoces a él? Sí, sí, lo conozco. ¿Lo has enfrentado, le has preguntado por qué? Claro, y él dice que, ¿por qué me meto? Sí, ella es mayor de edad que yo que me meto. Pero tu hija vive contigo. Sí, sí. Muy fácil la respuesta, ¿no? Me meto porque mi hija vive bajo mi techo. Y en mi techo la regla las pongo yo, ¿o no? Sí, claro, sí. Y tiene que respetar, aunque sea mayor de edad, si vive bajo tu techo, pues tiene que respetarte, ¿cierto? Sí, así es, así es. ¿Te parece si hacemos pasar a Janet? Sí, claro. Adelante, Janet, para tratar de entender lo que piensan. ¡Forsas de la vida! ¿Cómo estás, Janet? ¿Bien? ¿Bienes enojada? ¿Bienes enojada? ¿Bienes enojada? ¿Por qué vienes enojada? Ay, porque ¿qué se mete en mi vida? Pues porque es tu mamá. ¿Qué tienes que hacer tú? Janet, no, no. Janet, es tu mamá. ¿Cómo no se va a meter en tu vida? No, porque es mi decisión. Pero vives con ella. ¿Y eso qué? No, pues vete a vivir sola para que nadie se meta en tu vida. ¿Tú sabes que tu pareja es casada? Sí. ¿O casado? Bueno, ya es divorciado, ya se divorció. Claro que sí, ya se divorció. Janet, Janet. Yo no me chupo el dedo, mi vida, eso no es cierto. Y tú sabes perfectamente que no es verdad. Ahora te pregunto, habiendo tantos hombres solteros, ¿por qué te fijas en uno que está casado? ¿Para qué? Porque ella dice que quiere tener algo seguro para su hijo. ¿Te engañó y te dijo que estaba soltero y después lo descubriste o qué pasó? No, sí me dijo que era casado. ¿Y tú le entraste? No hubo una relación y ya después él se fue. Pero cuando volvió a regresar, él me volvió a buscar y me dijo que ya se había divorciado. ¿Y se divorció? Hace seis meses. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Se divorció? Sí. ¿Viste el acto de divorcio? No. Ah, pues entonces yo hasta no ver no creer, ¿verdad? Papeles nunca te enseñaron. Hay que darse su valor, señores. Si a una la engañan y uno de verdad comprueba que estamos tratando con un mentiroso, con un mitómano, porque la mitomanía es una enfermedad, mándalo a volar y se acabó. Janet. No, madre, esa es mi decisión. Ella no quiere. O sea, yo de verdad lo quiero. Y él me quiere a mí. Está cerrada por completo. Y él me quiere a mí. No, es que no está bien eso. No, ponte a pensar que lo que estás haciendo tú ahorita te lo vas a poner a hacer más al rato. Ay, claro que no. Es lo mismo, es lo mismo. Mira, algo fue algo que tú no hiciste. Tú no te hiciste retener a mi papá. No. Cosa que yo sí podía hacer. Yo sí lo pude retener. Preferí hacerlo yo, de la forma que lo hice, para que tú crecieras de una forma honesta y honrada. No. Y no te avergonzaras. No, no, no. Pues sí, porque me faltaron muchas cosas. Me faltó el cariño de un padre. Me faltaron muchas cosas. Muchas carencias. Janet. ¿Tú tienes un hijo? Sí. ¿De quién? De un hombre también que me sedujo a los 15 años. Del papá de una amiga. Oye, entonces, ¿tú del papá de una amiga? Sí. ¿Cómo que del papá de una amiga? Una amiga de ella. Su papá de ella, de él tuvo un hijo. O sea, va paso sobre paso mal. Eso no está bien. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Cinco años. ¿Y tú estás buscando un papá para tu hijo? Sí. Y ya lo encontré. Ya. No lo voy a soltar. No. No lo voy a soltar. No lo soltas tú, pero quién sabe él cómo te tome. Yo pensé que él iba a decir que no. Eso sí. Claro. Oye, ¿cuántas mujeres solteras conoces? Señoras, ¿cuántas han criado solas a sus hijos? Sí, pues sí. Yo sé la prueba. Estás aquí. De hecho, y de hecho. No es lo ideal, pero si no hay de más, más vale sola que mala acompañada, caramba. Ahora, ¿cómo te atreves a involucrarte con un hombre casado? Yo quiero lo mejor para mí. Y lo mejor para tu hijo es destruir una familia y quitarle un hombre a una persona y a otra familia. Él tiene dos hijos también. Pero yo no sé qué va a destruir nada. Él solo se divorció. Que no se ha divorciado, Janet. Que él está casado. ¿Tú cuándo vas a entender? Él no está divorciado. Claro que sí. No hay muchas cosas, pero no. Estás muy ilusionada, pero eso no. Tú conoces a Katia. Yo tengo una sorpresa para él. ¿Tú conoces a Katia? A ver, qué sorpresa. ¿Conoces a Katia? No. ¿A su esposa no la conoces? ¿Ni te interesa? No. ¿Qué te ha dicho Ángel de Katia? Pues que ella no la quiere, que es una mujer a la que le sí que le ha interesado. Son cosas así. Que tienen problemas. ¿Todo eso? Sí. Que tiene problemas y todo eso. Antes de pasar a nuestro siguiente panelista, yo quiero mandarle un beso muy grande al Güero, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, que ayer, a las 2 de la mañana, yo haciendo un trabajo por allá, me regaló unos tamales y un atole. Como los dioses. Güelito, Dios te mandiga, mi vida. A ver qué día te muestras por aquí para toda la producción, ¿ok? Aunque yo los pague, Karen, pero tú los tienes que hacer. Ángel, pásale, por favor. Necesito pasar a Ángel. Está por acá. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué? Sí. Porque aguas. ¿Por qué? No te devoción. ¿Verdad? No, el problema es que ya no la soporto, Rocío. ¿Por qué? Porque se la ha pasado mandando mensajes a mi casa y yo ya no la quiero ver. ¿Por qué estás casado? Yo estoy casado y estoy muy bien con mi familia. Pues ella dice que te vas a divorciar. Es más, ella dijo que te divorciaste. Sí, te divorciaste. El problema es que no le ha dejado de mandar mensajes y hablar a casa de mi esposa diciéndole que yo cada vez que vengo a México salgo con ella y no es verdad. Ah, no es verdad. Tú no tienes una relación con ella. Me lo vas a negar. Usted cállese, señora. Para empezar, usted cállese y sientes que a usted nadie le está metiendo. Yo creo que primero, mi querido Miguel Ángel, tienes que tener respeto a tu... Pues es que no es tu suegra. No, no. ¿Quién es la mamá de la persona con la que se ha involucrado durante mucho tiempo? El problema, ¿sabes cuál es, Rocío? ¿Cuál? Que... Que eres mentiroso. No, no. ¿Quién es símilo? Tampoco. Yo creo que aquí hay un problema más grande. ¿Quién es un patán? ¿Qué tal es? No, tampoco. ¿Qué? ¿No es ese? No. ¿Ya te dije? Déjala en paz, no la mordetes. Señora, pues agarre a su hija. No, 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 no. Que deje de hablar a mi casa. No, 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 no. Por favor. Amárrenla, por favor. Ya sé cuál es el problema. ¿Cuál es? ¿Quieres mitómano? No, tampoco. 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 No puedo creer que lo sé. Pues no es a ti. ¿Por qué soy así? Porque no dejas de amenazarme con que se van a enterar en mi casa. Pues sí, porque tú y yo. Ese es el problema. ¿Se pueden sentar? ¿Se pueden sentar, por favor? ¿Se pueden sentar? No la dejes salir de su casa. ¿Se pueden sentar, por favor? ¿Sí? Siéntate. Lo vas a necesitar. ¿Sabes por qué? Porque Katia está aquí. Así que le pido a Katia que pase. Katia es la esposa de Ángel. Y ustedes van a pensar que soy muy cruel, ¿verdad? Es porque bien. Es porque bien. Eres un desgraciado. ¿Qué te pasa? Oye, siete años de mi vida contigo. ¿Para qué? No, no son los siete años de tu vida. No, ¿qué te pasa? Tú eres la desgraciada que me mandaba el mensaje, ¿verdad? No, no, no. Yo soy su esposa, yo tengo un mensaje. No, es que sí me casaste con él. Sí, yo me casé con él. ¿Y amenazaron? ¿A dónde se divorció? ¿Dónde está el acta? No lo traje, no traje nada. ¿No te casaste con él? Sí, yo me casé con él. ¿Y cómo te casaste con ella? ¿Estando casado con ella? Lo que pasa es que ella... ¡Sí, espírame! No, el problema es que ella me ha estado amenazando con esto y ya no hay solución a este problema. ¿Estás casado con ella, sí o no? ¿Estás casado conmigo? Mmm, no. ¡No, estás casado conmigo! Yo soy su esposa. No, no, no. Yo soy su esposa. No, 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 no. Escúchame, mi vida. Tu esposo, sí, es tu esposo. Es mi esposa. Porque ese matrimonio no vale. Y ahorita lo voy a ver con Guadalupe, no vale. Ellos se casaron en Puebla. ¿Cómo es posible? Y te vamos a enseñar el acta, por supuesto. Y evidentemente, el primer matrimonio es el que vale, ¿cierto? Sí, Rocio, en materia civil, el segundo matrimonio es nulo, el primero es el que vale. En materia penal, es bigamia, porque hay dos matrimonios. Exacto. Entonces, ¿cómo se aplica la bigamia? ¿Tendría entonces, Katia, que reclamar la bigamia o denunciar la bigamia? Claro. Sí, sí, sí. Katia, la única persona que puede denunciar bigamia eres tú. Lo voy a hacer. ¿Lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Y tú, mi mamá, quieres a pegar a la copulada, con mentiras, con amenazas. Escúchame, mi querida, mi querida, él sigue casado. ¿Cómo ves? ¿Me entendiste? ¿Qué quieres que te escuche? Él sigue casado. ¿Me canines por esta zorra? Yo no sé qué se espera. Ahora, ¿tú bien sabías que él estaba casado? Tú me dijiste que te habías divorciado hace seis meses. Mi vida, mi vida, escúchame, cuando tú te casaste con él, ¿él presentó un acta de divorcio, sí o no? No. Entonces, ¿por qué? Me dijiste que la habías olvidado, pero que habías prometido de estar conmigo. Tengo que ir, seguimos con esas cosas de la vida. Te aconsejo mucho que te acerques a Guadalupe y que verdaderamente pongas punto final a esta historia que de verdad te puede significar un dolor de cabeza. Estelita, terminamos aquí y seguimos, por supuesto, aquí en Cosas de la Vida. Claro que sí. Estamos en la entrada del Centro de Readaptación Social de Santa Marta Catitla, haciendo una visita a las personas que están aquí internas para conocer sus historias. Esto es Cosas de la Vida desde el penal de Santa Marta Catitla. Bienvenida. A ver, Valentina, ¿por qué estás aquí? ¿Y desde hace cuánto tiempo? Estoy por robo agravado. ¿Robo? Agravado. Y estoy aquí desde hace dos años. ¿Hace dos años? ¿Y cuánto te dieron? Me dieron dos años, nueve meses. ¿Te faltan nueve meses o te faltan menos? No, nueve, seis meses. Con esa cara y que no hablas ni nada, debe ser muy bien portadita, ¿no? Pues, más o menos. ¿O no? ¿O es tremenda? ¿Es mosquita muerta? Porque luego esas son las peligrosas, ¿no? Calladitas, calladitas, y bien que se están guardando las cosas, ¿no? ¿Nueve meses te faltan? Seis meses. Seis meses. Sí. ¿Tienes familia? Sí. ¿Hijos? Sí. ¿Marido? También. ¿Ellos te visitan aquí? Mi esposo nada más, mis hijas nada más vienen en vacaciones. ¿Y qué robaste? Es, a veces comentarlo, decirlo, cuando se lo comentaba a mis compañeras, se reían porque es algo para reírse. Me acusan de rogarme seis bultos de cebollas. ¿Seis bultos de cebollas? Sí. ¿Y para qué? Sí. No, señores. Si ustedes escucharan, hace muchos años entrevisté a una persona que está, o que estaba, espero que ya esté, fuera, en el reclusorio para hombres, ¿no? Y me decía, es que yo solamente me robé un kilo de jamón porque tenía hambre. Es robo. Sí. Es robo. Sí. Mi vida, píbelo. Píbelo. Inclusive habla hasta con el gerente, pero robo es robo. ¿No es cierto? Seis bultos de cebollas, ¿y qué hiciste? Bueno, este, cuando yo, bueno, compramos las cosas y todo eso, este, mi esposo me dice, aquí quédate, este, voy a comprar las demás cosas que nos faltan y te quedas a desayunar o algo. Y yo me quedé parada ahí con todas las demás cosas. Para esto veo el movimiento de que hay policías corriendo y, o sea, yo me quedé observando, digo, ¿qué pasará? Y ya cuando se acerca mi policía y me dice, este, ¿dónde compró esos bultos de cebolla? Pero yo nomás traía dos. O sea, entre mis demás verduras, yo había comprado dos bultos de cebolla. Y me dice, este, nos va a tener que acompañar y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, este, es que aquí adelante se robaron seis bultos de cebolla en una bodega. Pero tú le dijiste, yo no fui. Pues obvio, le digo, yo no fui. Le digo, este, siquiera lo llevo a donde yo compré, este, las cebollas y demás verduras. Y me dice, este, no, ahorita nos va a tener que acompañar. Para esto viene el señor, que es el dueño de la bodega de donde se robaron esas cosas y le preguntan que si me reconocía, que si era yo esa persona. El señor se me queda viendo y me dice, no, es que no alcancé a ver bien porque estaba oscuro. Dice, eran dos muchachos y una muchacha. Pero, y se me quedó viendo y me dice, a ver, date una vuelta. Y me dice, yo me quedé así, pero ¿por qué me voy a dar una vuelta? Dice, sí, para verte bien. Y ya me volteé y me dice, sí, volteate. Y me dice, policía, a ver, volteése para que la vean bien. Y, este, y ya me volteó y, este, y me dice, pues, sí, efectivamente es ella, llévesela. En eso mi esposo, este, ve esto de lejos, se acerca y empieza a decirle que por qué me iban a detener y empieza a discutir con el policía. Y me jaloneó muy feo el policía y, este, mi esposo, pues, me dice, suéltala, no la tienes por qué agarrar así. ¿Tú no pusiste resistencia? ¿Te quisiste zafar? Sí. Pues sí. Sí, este, pero, pues, está por discutir y todo esto, pues, me llevan a la delegación. Cuando yo... ¿Esto fue aquí? Sí. ¿Y tus hijos por qué están en Michoacá? Ah, pues, porque después mi esposo ya no pudo hacerse cargo de ellas. ¿Cómo? Sí. ¿Tu marido dónde está? Está aquí en México. ¿Mandó a tus hijos a Michoacá? No, yo las mandé con mis papás. ¿Para que las cuiden mientras tú sales? Sí, mientras, ajá, mientras que ellas... ¿Pero cómo que tu marido no pudo hacerse cargo de los hijos? ¿Por qué? Porque, pues, este, su trabajo es de todo el día, ¿no? O sea, para ir a dejar a mis hijas a la escuela, pues, tienes que ir a... Yo las tenía que ir a dejar y tenía que ir a recogerlas. O sea, era una responsabilidad muy grande. Al principio se quedó como tres meses con él, pero ya después ya no. ¿Son dos hijas? No, tres. ¿Tres hijas? Sí. ¿Mujeres las tres? Sí. ¿Y hablas con ellas? Sí, hablo con ellas. ¿Te han venido a ver? Sí. ¿Hace cuánto no sabes de ellas? En mayo fue la última vez que viven. ¿Mayo? Ajá. ¿Ya va siendo hora, no, o qué? Sí. ¿Siete meses? ¿Por qué no vienen? Pues, la verdad, ¿por qué, pues? ¿Te digo algo? ¿No hay pretextos? Yo no sé que no hay pretextos, pero, pues, es que cuando vienen se ponen mal. Se ponen mal. Que ellos quisieran que llame fuera de este lugar. ¿Y te vas a ir? Sí, claro que sí. Claro que sí, porque... Pero tú lo que más necesitas ahorita es gente que esté contigo, ¿no? Sí. Sí, hablo con ellas, pero... ¿Tú pediste que ellas no vengan? Al ver la situación, de cómo se ponían. Sí. Ah, ¿tú pediste? Sí, porque, la verdad, la más chica se pone muy mal. La grande, pues, ya es una señorita, tiene 15 años. ¿La más chiquita cuánto tiene? Siete. ¿Un chiquito? Sí. ¿Y la del medio? Once. Y, pues, se ponen muy mal y, la verdad, pues, sí, me duele verlas así. Yo creo que tienes que ser como eres, ¿no? Qué fuerte ni qué nada. Digo, ya bastante están pasando aquí como que todavía, ¿no? No es novela. Están viviendo, son cosas de la vida y todos tienen que aprender, todos tenemos que aprender. ¿Quién te dice a ti que tus hijos no están aprendiendo muchas cosas a través de ti? Tus hijas, a lo mejor, te están valorando más, ¿no? Están valorando más lo que es una familia. Tienen que estar cerca de ti y ya no te falta tanto. No, chiquita. ¿Qué haces mientras tanto para entretenerte? Porque yo las vi allá en los talleres haciendo collarcitos, haciendo, pegando cajas, haciendo batas. Vaya, trabajan bastante, ¿eh? Además de que se tienen que ganar el pan, seguir en la misma, ¿no? Porque si no, cuando salgan van a decir, ¿y ahora qué pasó aquí, no? ¿Me perdí de qué, no? Es una manera de seguir enrolados en lo mismo. Están haciendo cosas productivas y echando la mente a volar. No pensando tarugadas, ni pensando en venganzas, ni pensando en rencores, nada de eso. Me fui a dar una vuelta a la librería también y vi que tienen, bueno, si no aprenden es porque no quieren. Tienen libros muy interesantes de filosofía. Yo soy egresada de la Escuela Normal Superior, o sea que sé algo de libros, ¿no? Estuve buscando por ahí novelas, casi no tienen novelas. Sí hay, sí hay. Pero sí hay. Ah, tú eres la que me decías que sí hay, ¿verdad? Sí, sí hay. Hay que refrescarlas, ¿no? Les voy a traer unas buenas. Sí. Para que cuando salgan de acá, para que cuando salgan de acá, este, se busquen un buen galán, ¿no? O regresen con la familia, con más amor. Novelas lindas, ¿no, Valentina? Sí. ¿Quieres que venga tu familia entonces? Claro. ¿Ves cómo te cambié la manera de pensar? ¿En qué? ¿Dos minutos? Sí. Así que ustedes, ¿por alguna razón están aquí? Hay que aprender, levantar la cara, ¿no? Sandra. Pues, yo quería, bueno, decir, ¿no? A toda la juventud, a toda aquella juventud que está viendo este programa o que se está enrollando en este relajo de la droga, pues, de igual manera, ¿no? Que esta no es la fuga perfecta, ¿no? En verdad, sin darnos cuenta, nos metemos en una situación de la cual después no vemos salida. En vez de buscamos una salida para olvidar, no olvidamos, nos metemos en más problemas y afectamos nuestra vida y afectamos a quien nos rodea. Que se vean, ¿no? Cada una de mis compañeras somos un reflejo. Yo soy un espejo, ¿no? De igual manera, tuve 14, 15, ¿no? Y yo empecé mi adicción a esa edad. El día de hoy no hay vuelta de hoja, lo hecho está. El daño está ocasionado, ¿no? Pero yo les pido, ¿no? En verdad, que lo piensen dos veces. Las consecuencias no son gratas y mucho menos terminar en un lugar de estos, ¿no? Porque aquí, afortunadamente o desgraciadamente me vine a dar cuenta, ¿no? Del gran daño que yo me ocasioné, del gran daño que ocasioné a mi familia, a mi madre, a mis hijos, más que nada, ¿no? Los arrastré hasta este lugar, aunque casi no venga, ¿no? Y también quiero decirles a mis bebés, a mis hijos, a Susy, que la amo mucho, a mi niño, que lo adoro, que es mi valoración. Y que lo necesitas. A los dos. Son los más importantes, son mi pilar. Y a su abuelita, a la señora María Luisa, en verdad, que se concientice que en verdad ellos no tienen la culpa del daño que yo ocasioné. Ellos son los más afectados en este juego. Carla. Bueno, yo también quiero pedirles a las familias, a las madres de familia que se abran a tener comunicación con los hijos, que cedan a delegar responsabilidades en la familia, que no sean el matriarcado que siempre impone, porque todos somos seres pensantes y tenemos también derecho a opinar y a estar con la familia compartiendo. No somos menos, los niños no son menos, los niños son personas que piensan, que sienten y que están muy inteligentes, muy revolucionados y necesitan más comunicación y comprensión, no que los delimiten y que los inutilicen, que les pongan nombres como él no puede o ella no, o ella es tonta o él es inteligente y es que está enfermo, ¿no? O sea, porque por causa de esto, ¿no? O sea, siempre endosando las facturas, tenemos que ser responsables de la educación de los niños y eso está en la familia, ¿no? Es la primer base de la sociedad. Entonces, yo creo que la comunicación, el amor, el respeto, los límites y todo eso forma niños conscientes y adultos pues que van a ser productivos, yo creo que así es, ¿no? Y sobre todo también hablar con la verdad, ¿no? Siempre comunicarse, ¿no? Y hablar con la verdad con respecto a las drogas, al sexo, a la gente, ¿no? A la gente porque muchas de las veces no hay esa comunicación y entonces estamos como tapados de ojos y creemos que está bien y entonces también buscamos aceptación en la gente de afuera y eso no está bien porque la aceptación tiene que estar en nosotros mismos primero con una buena autoestima y con la familia, ¿no? Y pues ni siquiera la aceptación, más bien el amor y la comprensión, yo creo eso. Eso es todo. Gracias. Valentina. Pues que puedo decir que hay que valorar mucho a la familia porque aquí en este lugar nos damos cuenta de lo mucho que... del amor y del cariño que nos hace falta. Gracias. Maura, empiezo contigo allá en el público. ¿Qué quieres mandar decir? A ver. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Natasha. Natasha. Primero, no hay que avergüenzarse de estar aquí. Nos podemos felicitar que usted permite a los familiares que sepan lo que pasa, que sepan que hay cambios, que hay adaptación, que la gente que está aquí no se queda nada más vegetando, no haciendo nada. Perdón por interrumpirte, ¿por qué estás aquí? Bueno, no es tan importante la modalidad de la cual entro. Lo que quiero decir es que vivo con Sonia y entonces tuvimos ocasiones de compartir experiencias de vida. Yo creo que sería bien que la apoyaran para que vea a sus hijas porque ella tiene mucho amor, trabaja mucho, echa muchas ganas, muchísimas. ¿De dónde eres? De Francia. Ah, con razón, escuchaba un acento así como... Estoy muy emocionada porque hay muchas historias emocionantes aquí. ¿Aquí aprendiste español? Sí, yo ya había estudiado afuera, pero lo perfeccioné a fuerza. ¿Y parlez-vous francés? ¿Sí? ¿Me pregunto bien? Sí, me dice que qué estoy viendo en la tele y yo estoy diciendo que rogogando la tele. Bueno, digo, aquí es una micro sociedad y esa persona ahorita trabaja como si fuera afuera, es autónoma, meten a sus hijas, no se droga, es amable, es muy seria. Digo, nos podríamos considerar como afuera. Trabaja, es una persona limpia, bueno, se comporta como una persona afuera. Entonces, en terminología de readaptación, esa gente también trabaja mucho por la preliberación, los beneficios. Hay un momento que se tiene que dar porque la readaptación ya se logra dentro. Hay mucha gente dentro que, ¿qué hacen aquí ya? ¿Ya están listas? No, digo, en el sentido que se ve. Son personas íntegras, es íntegra, trabaja, se levanta a diario a las seis de la mañana, si no es para trabajar aquí, es para trabajar en la visita, etcétera, etcétera. tuvo etapas, dejar la droga, readaptarse, conocerse, ver quién soy, cómo puedo actuar. Ahorita lo haces, una persona, ya. ¿Lista para salir? Yo digo, en un momento la autoridad competente tendría que ver efectivamente que la readaptación se logra. Muchas gracias. Bueno, señores, me están diciendo que se me terminó el tiempo, se me acabó el tiempo. Bueno, le reitero los agradecimientos a la directora del Centro Femenil de Readaptación Social, Santa Marta Catitla, a la licenciada Sara Leticia Morales Cartagena y a la subsecretaria del Sistema Penitenciario, licenciada Celina Oseguera Corra, así como al asesor de la subsecretaría, el licenciado Fernando Arroyo Gómez, que ha estado muy atento cuidando este programa y que todo corra bien y al personal de la coordinación social. Señoras y señores, esperamos que no sea la última vez que me permitan estar cerca de ustedes. Me la llevo en el corazón. Sandra dijo que lo hecho, otro hecho está y que no hay vuelta atrás, que hay que escribir una nueva página y yo estoy de acuerdo, la página que les queda a ustedes por escribir está en blanco, señoras. Creo que lo que tienen que poner ahí es su experiencia, conocimientos y recordar con mucho amor, no con resentimiento, todo lo que vivieron aquí. Porque recuerden, todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. estas son cosas de la vida. Les mando un rezo, un beso grande en el corazón, como dicen los brasileños, que es una frase que yo amo, bello grande en el corazón, beso grande en el corazón, bien apretado y voy a estar muy pendiente de todos ustedes, se los prometo. Señores, a ustedes en casa, gracias por el favor de su atención y si usted le permite y Dios también, mañana los espero aquí con más cosas de la vida. con más cosas de la vida. Gracias. 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 Gracias.